Pisculici, Pisculici, sigue Piscu, ahora sí, apuntó, disparó de zurda, Pisculici, gol, gool, gool, lazo, con River que comienza a liquidar un partido que parecía, parecía complicado los 35 minutos de segundo tiempo. Apareció el zurdo, apareció Pisculici, gana River y gana Vian, River 2, Rosario Central 0, Leandro Pisculici, el autor de un golazo. Intermitente con altibajos, mostrando siempre su categoría, Pisculici hizo lo que mejor sabe y más le gusta, llegar con pelota dominada, encarado, perfilado, gambeteando primero por acá, después por allá el defensor dejándolo despatarrado.